Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Hoy hablaremos del inicio, mejores capítulos y más importante aún, cómo terminó una de las series que más me han pedido en este canal, MegasXLR. Esta cuenta la historia de Kiba, el cliché de Mona China, una chica que viene del futuro a recuperar su robot gigante, MegasXLR. Coop, un gamer freaky, experto en mecánica, quien rescata a Megas de un basurero, aunque prácticamente también podríamos decirle el Chum Lee, no solo porque son parecidos físicamente, sino porque su actor de doblaje es el mismo. Oye, ¿conduces bien? Ahora solo le falta ser funado para... ¿Para ser una chica? Oh no. Hablando de funado, tenemos al mejor amigo de Coop, Jamie, quien me recuerda mucho a un personaje de Daria, cuyo personaje simplemente es eso, ser el amigo o mal amigo de Coop. El amigo pesado, el amigo con humor irreverente, el amigo cínico, ven, se parece a un amigo de Daria. Bueno, y realmente esos son todos los personajes de la serie que hay. Sí, tres, solo tres. Bueno, cuatro con un chaterrero que sale ocasionalmente, pero básicamente son ellos tres. Y los demás son episodicos, de cada aventura. Bueno, Pokémon también era así, así que, ¿qué hay de malo con ello? Como serie tal vez no ha envejecido muy bien en cuanto a su humor freaky, pero sí tiene un montón de referencias, las cuales veremos en sus mejores episodios. También porque se los juro por Diggito, que busqué por cielo, mar y tierra y espacio, una versión con más calidad, pero inclusive las páginas legales gringas de monos no pude encontrarla en HD. Pero no se preocupen, porque al menos en su segunda temporada, los capítulos empiezan a ver mucho mejor. Bueno, sin más dilación, comencemos con este video. Todo inicia con prueba de manejo. En el futuro, la especie humana está al borde de la extinción, debido a la continua batalla con los malos de la serie. Un OCT llamado los Glorwurfs. ¿Quiénes son una referencia a Cthulhu o a un pulpo extraterrestre genérico? Quédense con la referencia que quieran. La última de sus líderes, Kiba, ha logrado robarle uno de sus robots más poderosos, modificándolo ella misma para que sea el defensor de la Tierra. De ahí su nombre, la abreviatura de Megas, Mechanized Earth World Attack System, o Sistema de Ataque de Guardia de la Tierra. Kiba quiere viajar al pasado para usar a Megas para repeler el ataque inicial de los extraterrestres a su planeta, y que estos nunca conquisten la Tierra. Pero en vez de irse unos años al pasado al comienzo de la batalla, se va lejano 2004. ¿Cuándo salió esta serie? Hace solo 17 años. Es aquí cuando nuestro amigo Coop lo encuentra en un depósito de chatarra y le hace un Enchula tu máquina, poniéndole su auto encima, y agregándole otra sigla a Megas, el XLR o Extra Large Robot, o Robot Extra Grande. A ver, digan el nombre completo de Megas XLR cinco veces sin trabarse la lengua. La lengua. Kiba llega en otro mecha a recuperar su robot, la cual inicia la primera pelea entre robots gigantes de la serie, donde Coop termina ganando por ser un gamer. Lo cual supera a un entrenamiento militar de años. Aquí es cuando Kiba le encuentra su triste historia a Coop, mientras llega a la armada de ETs, la cual es diezmada por el Freaky Coop y su robot gigante. Pero como el meme sobre el Extra Large Robot no era suficiente, los marcianos fusionan a toda su armada y crean algo absurdamente gigante, por lo que Megas solo se vuelve una hormiga cabezona. Sin embargo, justo cuando iba a ser derrotado, le cae encima un satélite de P.O.P. Televichón, pero mira esa referencia a MTV, el canal antiguamente conocido por ser de música y por... Siendo derrotado para aparecer en los siguientes capítulos. En el segundo episodio, Guerras Robóticas. Es una referencia a esas series de culto gringas donde hacen pelear a las chatarras. Bueno, este mismo show es realizado a nivel intergaláctico, enfrentando a todos los robots del universo, en donde el dueño y conductor de este programa es una parodia a M.O.D.O.P. y Bob Esponja. Más opacos que la nebulosa tribaciana. Como sea, la Tierra no está incluida en la competencia. Dije que este video tendría muchas referencias, así que prepárense. El modo que esponja de esta serie se llama Magnánimo, y este invita a Coop para participar en su torneo, persuadiéndolo a que ganara el cinturón de campeón. Y Coop entra sin dudar si todo esto era falso. Y obviamente el torneo tenía triquiñuelas, las cochinas apuestas. Su plan es popularizar a Coop y Megas hasta el máximo, así cuando todos apuesten por él, Magnánimo apostará en su contra para quedarse con todo el dinero, por lo que le ordena a Coop perder a propósito su siguiente pelea. Obviamente este chumblín no acepta perder a propósito, por lo cual Magnánimo queda en la ruina. ¡Ja! Le pasa por especulador, o pregúntele a los accionistas compradores en corto de GameStop. ¿A quién engaño? Aún no entiendo qué pasó ahí. Solo sé que Magnánimo quebró como aquellos especuladores. ¡Ja! En el quinto episodio, Falla de Sistema, Megas se encuentra con una biblioteca intergaláctica, la cual contiene el conocimiento invaluable, quizás de todo el universo conocido. Haciendo referencia a las crónicas de Akasha, por lo cual Kiba cree que puede contener el conocimiento para viajar en el tiempo, para volver a su época, ya que están varados debido a que Coop destruyó el flujo temporal de Megas que le permite viajar en el tiempo. ¡Ups! Me olvidé de mencionar aquello. Pero miren, esa referencia también. Obviamente el lugar estaba infestado de bichos y monstruos gigantes con los cuales nuestros héroes deberían pelear. Justo cuando la tenían desinfestada, el torpe de Chong Li la termina destruyendo por accidente, dejando al universo sin esa invaluable información. ¿Acaso es una referencia a la quema de biblioteca maya? No sé, puede ser. En el episodio número 9, El Chico Malo, viene la primera gran parodia de la serie, La Fuerza S, un grupo intergaláctico protector del universo, el cual es la fusión de los Power Rangers y la Fuerza G, o Gatch Man. Ocurre que la Fuerza S recibe imágenes desde la Tierra que hacen parecer que Megas solo está destruyendo la ciudad por él mismo, en vez de que esta destrucción sea el daño colateral por pelear con los malhechores, ya que le llegan videos recortados de sus peleas sin un contexto, dejándolo a él como malo. Mmm, menos mal que solo pasa en la ficción. Por esto la Fuerza S va a la casa de Coop, tarjeteándolo como un chico malo, lo que le da el nombre a este capítulo, mientras que Coop y los demás intentan hacerlos entrar en razón a patadas en el hocico. De que ellos son los chicos buenos, aunque por la prepotencia de Coop termina accidentalmente derrotando a la Fuerza S y sus Megasords, lo que hace creer al archienemigo de la Fuerza S, Ender, que también es un chico malo, invitándolo a unirse a él para destruir el universo, y a ser malo porque sí. La única manera de derrotar al poderoso Ender es fusionándolo con sus Megasords, oh sí, otra referencia, pero en vez de hacerlo naturalmente, Coop fuerza la unión de su Sword a Megas XLR, ya. Eso sí estuvo ingenioso y chistoso. Logran derrotar a Ender, haciéndose amiguis de la Fuerza S, por lo cual estos quieren aprender qué entrenamiento hizo Coop para ser tan buen piloto, por lo cual este les enseña su entrenamiento especial, que los lleva directo al fracaso y al sedentarismo. Primero la biblioteca intergaláctica y ahora esto. De hecho este es un meme recurrente de la serie. Coop seguido termina empeorando todo con sus acciones, aunque sean accidentalmente. Tal vez sí sea el chico malo después de todo. En el episodio número 12, Megas cae accidentalmente en la llama de Azeroth, la cual es una llama sagrada que elige al próximo líder de la legión de robot ochenteros. Así es, otra parodia más. Miren, yo soy un ancestral noventero, pero no un dinosaurio ochentero, así que la vejez no me alcanza para identificar a cada meca de ánimo ochentero que hay ahí. Pero reconozco a la parodia de Mazinger Z porque viejo, es cultura. Todo el episodio tratará de los robots ochenteros persiguiendo a Coop por destruir la llama de Azeroth. Hasta el final del episodio donde Megas gana un nuevo power up, los puños de fuego, indicando que fue el elegido por la llama de Azeroth. Sin embargo, como no puede controlar las llamas, termina quemando a todo el planeta de robots ochenteros, destruyéndolos por completo. Accidentalmente nuevamente. Mmm, ya estoy empezando a ver para dónde va esta serie. En el último capítulo de su primera temporada, Asiento del Conductor, nuestro malo genérico final extraterrestre, Gorath, por fin captura a nuestro héroe Coop y lo tortura mediante comida para conseguir información de cómo manejar al robot. Sus amigos, que poco y nada hacen en la serie, por fin deciden ir en su búsqueda, liberando a Chong Li, solo para desatar la ira de Gorath. Y soltar su arma más poderosa, un robot de proporciones titánicas, manejada por él dentro de otro robot. ¿Acaso será una referencia? Ah, no. De hecho, Goran Ragan es más nueva, así que sería una referencia a Megas XLR, pero la referencia no terminaría ahí, no, 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 ya que su super robot es la transformación de su nave nodriza. Referencia al buen Robotech para los más ancestrales o Macros, para los más otakos. Y viejos, cuando todo parecía perdido Coop por accidente, usa el teletransportador de Megas para teletransportar su malteada a los paneles de control de Gorath, produciéndole un cortocircuito, destruyendo toda su nave nodriza y a toda la legión de extraterrestres de una vez por todas. Sí, esta serie tiene un humor muy especial. Así termina la primera temporada y empieza una segunda con aún más referencias, como veremos en el episodio número 14. ¡Ultra chicas! ¿Adivinen a quién les están haciendo parodia? A la Sailor Moon. ¡No me digas! El grupo de Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia viene por Coop, ya que ellas no son capaces de eliminar a un Kaiju que está destruyendo a su reino, tanto así que tienen que resguardar su reino dentro de una cúpula. Sin embargo, Chum Lee no se encontraba presente, por lo cual piensan que Jamie es Coop. Y Jamie se deja llevar ya que es de temperatura alta y quiere aprovecharse de la situación para estar rodeada de chicas en traje de marinerita. Lamentablemente, Jamie recuerda que él no sabe manejar un robot, por lo cual está a merced del Kaiju de la semana. Para su suerte, por accidente, logra lanzarlo a un volcán. Coop, al enterarse de su suplantación, va directo al planeta de las Ultrachicas, rompiendo su cupula sin querer. Sin embargo, las Ultrachicas piensan que Coop es el impostor ya que está rellenito. Él no podría ser piloto o serán funadas por ese comentario. Coop obviamente logra vencer tanto a Jamie como a las Superchicas. La paliza a Jamie es tan grande que lo hace confesar de que él no es Coop, por lo cual las Superchicas se desilusionan de él o por lo que les piden que abandonen el planeta. Lamentablemente, el Kaiju de la semana no solo no estaba destruido, sino que el volcán le dio nuevos superpoderes, destruyendo completamente el reino de las Superchicas al no tener cúpula que las protegiese. Una vez más, nuestros héroes arruinan el universo. Llegamos al episodio número 17, Viva Las Megas, en donde nuestros héroes viajan a Las Vegas. Viva Las Megas, Viva Las Vegas. 1, 2, 3, Comedia. Viajan a Las Vegas por dos razones. Primero, por la convención de frikis más grande que transcurre ahí y porque Kiva nunca ha ido a Las Vegas ya que en su tiempo estaba totalmente destruida. En su viaje al desierto caen en una base secreta conocida como el Área 50, cosa de la cual Chumbly y Jamie tenían conocimiento, a lo cual Kiva tenía una razonable pregunta de cómo sabían de dicho lugar si era tan secreto. Si es tan super secreta, ¿cómo sabes sobre ella? No vi en televisión. ¿Recuerdas los documentales? Conspiranoico promedio. Como el trabajo de nuestros héroes es arruinarlo todo, por accidente liberan a una criatura extraña secreta del Área 50. Se trataba de un robot creado a partir de tecnología extraterrestre para proteger la Tierra, más o menos como Megas, aunque estaba centrado más en proteger los United States. Pero mira esa referencia. Pero no solo era una referencia, ya que ese cortacircuito hace que literalmente todo fuese su enemigo. Este muchacho, de pocos amigos, se alimenta de electricidad y qué mejor que Las Vegas y sus neónicos carteles para obtener energía, lo que ocasiona que se destruya por completo incluyendo su preciada convención de monas chinas, ocasionando la furia de Chong Li, quien entierra al patriota robot en el gran cañón, arruinando la belleza natural de por vida. En el siguiente episodio, el día de acción de gracias se celebra dicho día en el episodio. Luego de unos cuantos chistes de comida y Chong Li, nuestros héroes disfrutan del típico desfile de globos que se lleva a cabo en ese día, con una lluvia de referencias que haría sonrojar al que se metió con su sobrina, como los hermanos Fabio, o Soggy, el cerdo hormiguero. Creo que esta es la madre de todas las referencias en esta serie. Sucede que una babosa extraterrestre posee al globo de Sonic, convirtiéndolo en un monstruo, destruyendo todo el desfile de acción de gracias, cosa que hace referencia a un globo de Sonic en la vida real, durante el mismo desfile en 1993, en donde chocó con un poste derribándolo, destruyendo el hombro de un policía y dañando a una pequeñita, arruinando por completo el desfile. Bueno, pero ambos están bien, no se preocupen, esta referencia es bastante meta y podríamos decir que hasta cruel. De hecho, la babosa termina poseyendo a todos los globos, referencias con patas para intentar detener amigas, cosa que obviamente no funciona porque aún quedan muchas referencias por ver. Como en el episodio número 19, Fuerzas SOS. Aquí vemos los estragos que provocó el entrenamiento de Kub en el último capítulo de la Fuerza S. Están tan fuera de forma que ya no sirven para proteger el universo, por lo que su ultra archi referencia enemigo, Zerek, aprovechará de conquistar a todo el Megaverso. Así que la referencia Zordon le suplica a Kub su ayuda para derrotar a Zerek. Después de todo es su culpa de que ellos hayan sido derrotados y capturados por debilitarlos por su muy poco saludable estilo de vida. Así que el plan es rescatarlos para que nuevamente puedan usar su Zord destruyendo en equipo a Robot Gigante Serpiente de Zerek, el cual es bastante cool para esta serie. Me gustó su diseño, fuera de broma. Pero como no podía faltar, Kub por accidente termina destruyendo absolutamente toda la ciudad que intentaba proteger la Fuerza S. ¿Quién lo diría? En Botín Espacial viene otra referencia cuando nuestros héroes se encuentran con un pirata espacial muy conocido del anime ochentero, el Capitán Harlock, o en este caso su parodia, el Capitán Warlock, cuyo nombre es una parodia a otra película de cine B de los 90. Este se enamora de Kiba e intenta convencerla que sea su corsaria, pero ella se niega y decide quedarse con sus amigos y destruir al galán pirata parodia, quedando en la funa infinita del espacio. Me gustaría decir más del capítulo pero es solo una referencia a un anime que no conozco, así que no me voy a ver toda una serie para entender todas las referencias de un solo episodio, o tal vez sí, o me dieron ganas de ver ese anime. Sin embargo, del siguiente episodio, eliminenla o terminate her, sí que conozco absolutamente sus referencias al Gobernator. Regresan los marcianos de la primera temporada disfrazados de humanos, con una sed de venganza insaciable. Su plan es eliminar por completo la línea temporal en donde Kiba viaja al pasado, lo cual resulta en su armada siendo destruida. Para eso, deciden arrancarla de Raze, eliminando al antepasado de Kiba en este tiempo, para que ella nunca nazca. Curiosamente, el diseño de su tatarataratarataratara gigabuela es mucho mejor que el de Kiba y ese peinado de Emier. Todo el episodio se trata de Goraf, dándoselas de Terminator en su forma de humano, persiguiendo a la chica, mientras que Kiba la protege, creándose un lindo vínculo entre ellas. De hecho, al final del episodio, Kiba le ofrece si quiere ser su amiga, ya que se sentía muy solita en este tiempo y la verdad es que nunca fue muy apegada con su familia en el futuro, a lo que la chica la manda a la miércoles, ya que su vida correría mucho peligro estando junto a ella, lo cual tiene bastante sentido. Sin embargo, no se despide de ella sin antes decirle un dulce gracias, mientras que Kiba esboza una tierna sonrisa hacia ella. En el episodio número 22, Ice Ice Megas, es otra referencia que sí entiendo. Cuando Megas llega a un planeta totalmente congelado dominado por yetis, los cuales piensan que Kube es un malvado ya que está sobre un robot y estos yetis están batallando contra la parodia de los Transformers o en este caso serían los Decepticons, unos robots intergalácticos que funcionan a base de hielo, la chispa, y para esto necesitan explotar este gélido planeta, dejando a los yetis sin hogar, por lo cual Kube deberá enfrentarse a estos malvados Transformers, salvando el día. Sin embargo, como cabría de esperar, accidentalmente de nuevo, Kube destruye la luna de este planeta, la cual permanentemente bloqueaba la luz del sol. No me pregunten cómo eso es astrológicamente correcto, pero son monos, por lo cual el planeta de hielo se derrite por completo, por lo cual los yetis tienen los días cortados, pero qué triste. En el episodio número 23, nuestros héroes caen en un planeta paraíso para robots gigantes, los cuales al parecer tienen el cerebro completamente lavado, por sospechosas razones. El malo de este episodio está en contra de la inteligencia artificial, ya que no es confiable, así que dice que los mantiene estupidizados, pero felices, para que no le causen daño a nadie. Obviamente, Kube está en contra de esto, y decide destruir por completo aquel lugar, por fin haciendo algo bueno durante toda su vida, durante toda la serie. Esta vez no arruinó nada, aunque tal vez no, ya que él no sabía que este lugar era una hermosa cárcel y rehabilitación para los peores villanos del universo, por eso tenían el cerebro lavado, pero con la destrucción de este, estos malvados recuperaron sus malvados recuerdos de conquista, así que esto es por lejos lo peor que ha hecho Kube, ya que liberó una cantidad incontable de maldad en el universo, sobre todo un robot en especial que nos deja en cliffhanger o gancho, lamentablemente nunca lo vemos ya que la serie fue cancelada, guan guan guan. No iba a hablar del episodio número 24 porque me pareció que es el que tiene la trama más idiota de toda la serie, incluso para este show, ni siquiera es chistosa, pero por lo mismo lo voy a hablar, se trata de que Kube compre un control remoto universal, o sea, los que compras cuando se te pierde tu control remoto original y tienes que mantener apretados botones e ingresar un código según la marca de tu televisor para que funcione, pues, un extraterrestre escucha a Kube hablar del control remoto universal y cree que literalmente es un control remoto que puede controlar a todo el universo, uno, dos, tres, comedia, aunque como consecuencia de su batalla termina destruyendo toda su ciudad de Nueva Jersey, creo que ya no le quedan muchas cosas que destruir y arruinar a Kube, lo que indica que estamos cerca del final de la serie y así es, ya que llegamos a su última historia compuesta de dos capítulos, espejo retrovisor, parte uno y parte dos, prepárense para el mejor plot twist visto en una caricatura, ben, 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 el episodio empieza como si se hubiesen saltado unos cuantos, huele ese aroma a cancelación, con Kube usando un nuevo control para Megas que nunca se mostró al parecer mucho más poderoso, mientras que Gorra y su renovada armada están utilizando un taladro para destruir el núcleo de la tierra, cuando al parecer empieza la batalla final entre Megas y Gorra, el nuevo control de Kube contiene un código secreto que los manda a una realidad alterna donde todo el mundo ha sido destruido, pronto ambos se ven rodeados por una armada de robots gigantes desconocida, por lo que deciden aliarse para salir del predicamento, lo que no sabían es que en esa realidad alterna ambos eran considerados como chicos malos por igual, así que terminan encarcelados, por no otro sino que el mismísimo Jaime en su versión seria y post apocalíptica, donde este revela que hace años que está en batalla constante con Kube, aunque Chumbly está confundido en un principio, cuando se va acercando el final de este episodio entiende un poco más las cosas, en el momento que llega la malvada Kiba, junto con el general al Kube, en su versión villana mamadísima, con un megas versión malula para la ocasión. Por fin llegamos al último episodio de esta gran e inolvidable serie, Jaime cuenta que Kube malo no siempre fue malo, sino que por una inexplicable razón, Kube empezó a perder la cabeza con tanta pelea con monstruos intergalácticos, mientras que Kiba perdió su cabeza mientras se obsesionaba en encontrar una manera para volver a su futuro. Bueno, y por eso se volvieron en malos genéricos quienes destruyeron su tierra y ahora buscan destruir la tierra de Chombly con su armada porque razones porque sí. ¡Qué explicación más de miércoles! Pero hey, creo que esa era la intención de la serie, burlarse de los malos genéricos porque sí. Ah, y también en esta realidad Jaime y Kiba eran parejita, por lo cual odia aún más a su ex amigo Kube, tanto el Jaime alterno como el original. Kube malvado decide atacar con su armada a la tierra original. Es aquí cuando Jaime y Gorath se alían para unir ambos ejércitos para detenerlo, logrando hacerlo y de paso encerrar a Kiba y Kube malvado entre las dos dimensiones, dejándolos vagando en el vacío que hay entre estas dos realidades, completamente solo, cósmico y existencial. No somos nada. Esta última batalla hace que tanto Gorath como Omega se alían y dejen sus enemistades en el pasado, hasta que por última vez Kube arruina todo por accidente, destruyendo a toda la armada de Gorath, quien rompe la tregua y jura que regresará en venganza, cosa que nunca ocurre ya que la cancelaron y creo que sus creadores en este punto también lo sabían ya que su trama no tiene ningún sentido. Creo que es de esas series que ves con mejores ojos cuando eres más pequeño y menos amargado. Si te ha gustado este video por favor me ayudaría muchísimo un me gusta, que te suscribas con campanita y todo y me dejes en comentarios de que otras series quieres que hable. Síganme en mis redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado. Sobre todo la nueva esta donde podrán conocer al humano hablando de friquerías. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós. Síganme. En ya saben qué.